papas todas feas y se pido de esas pushy huan conmando hola mi guineas como se van en el video espérate para sacarme esta lagaña mi nombre es chiqui chiqui les quiero comentar si tal vez ustedes dirán chiqui pero te veo como más mal bronceadita la verdad es que si a mi guineas estoy quemada primero decirles de antemano de que si ustedes ven ahí un pellejo zafándose de mi cara es que ya tu sabes que me quemé chiquita rojilla mi guineas es que me lo toque y no hagan eso el día de hoy estoy super emocionada como pueden ver porque vamos a comer por 24 horas mi comida favorita bueno no mi comida favorita sino que mi comida rápida favorita mi comida rápida favorita que es Taco Bell o tal vez ya no va a ser mi comida rápida favorita yo creo que va a ser Subway la última vez que fui a comer Subway está bastante rico dale like a este video si llegamos a 6 mil likes hacemos 24 horas comiendo solo Subway entonces vamos en camino a nuestro destino final Taco Bell como ustedes saben a mi me gusta darle como una vuelta a la tortilla una vuelta a la situación no vamos a pedir por 24 horas Taco Bell lo que yo quiera no, 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 no lo que yo quiera sino que lo que el dado diga ok, el dado ¿Estás bien? ¿Qué pasa con tu nombre? los dados me van a decir lo que deba de pedir me va a dar un número y pues con ese número vamos a pedir ok, un, dos, tres número 6 saco, me tocará pedir combo número 6 amiguinis estamos haciendo fila al auto Taco Bell amiguinis, ya vamos a pedir buenas tardes, bienvenido a Taco Bell cuando Gonzalo tomo su orden ya dice que es el 6 no, ¿qué es? buenas tardes, bienvenido oh my god un combo 5 claro, por supuesto el combo 5 lo decía con los Papas Supremas la dulce de letras y la montuil o uno y uno algo más que hacer el nap el combo 6 el combo 6 el combo 6 igual con Papas Supremas si, como sale ahí no, eso es normal spray ¿tiene fresca? eh, spray ok fresca, porfa, spray 7 nap ajá, 7 nap gracias canfaitalo ¿puedo dar salsa picante? ya queda salsita picante igual que salsicleta sí, pues ya se lo quiten gracias gracias, buen día miren me están viendo tenemos ya nuestro pedido la verdad es que es súper rápido ¿verdad? ¿por qué lo hacen tan rápido? duraron como 5 segundos pagamos y ya nos dieron la comida y yo como ¿ve esta cosa tan rápida? normalmente esperamos qué sé yo un minuto o algo así pero bueno espero que esté calentito y rico sí, más o menos sí, está caliente hay algo frío aquí yo creo que es la lechuga ah, mira el mío es un taco con una chalupa ¿verdad? yo creo ustedes vieron la foto amiguinas yo creo que es eso nos dieron esta lechuguita solo una oh my god no puede ser what nosotros le dijimos nos puede dar más salsas diablo, por favor picante y vean lo que nos dan solo una de cada una esta es nuestra comida oh my god así las papas vean este fiesta fried supremes de mi novio vean estas papas todas feas y se vio de esas no, vaya ya se enfríe todo y eso que vivimos cerca ¿verdad? son bien feas en el momento que yo toqué mi taco a mi guinness estaba frío la cosa son dos ah, bueno es un taco y una chalupa está caliente ah, sí el burrito de mi novio está caliente no, yo no puedo comer yo solo puedo comer mi orden mira qué es eso oh my god a mi guinness se me rompió ya se rompió todo bueno a mi guinness aprovecho el combo 5 el tuyo enseña tu burrito burrito exquisito de mi novio solo sabe antojar no, tira aprovechito ya sé que era lo que yo sentí que estaba frísimo el queso y la lechuga a mi guinness entonces hot sauce este ve un poco de natilla vamos a echarle un poco de salsa picante esto es cheating porque no es parte de mi combo bro, salsa te imagino decir 24 horas comiendo comida mexicana este hot pica menos que el diablo ¿verdad? el diablo es el máximo oh my god ¿qué es esto? estoy muy emocionada de probar esta chalupa miren nomás lo vamos a abrir eso es carne molida qué cosa más rara vea huele raro eso no ah, es bacon son bits de bacon creo que es pollo ¿verdad? no vi cómo se llama este plato un, dos, tres provechito así solo con mango estaba hecho porque puedo respetar rápido en el video anterior a mi guinness ustedes vieron que fui a este mismo Taco Bell pidiendo en chino y yo en ese video les había comentado ustedes de que hace mucho no voy a este Taco Bell porque la comida no es buena o sea he tenido malas experiencias en este Taco Bell pero sin embargo en esa vez quise darle el chance darle otra oportunidad a este Taco Bell me quedaron bien pero esta vez a mi guinness esta vez no no está bueno parece como si fuese de ayer o de anteayer o de hace una semana no, no sabe bien bueno vamos a intentar con la salsa diablo a ver si lo mejora o qué diablo un, dos, tres esto es como carne seca sabe como carne seca entonces ya nos vemos en la cena no le like a este video como también seguime en Instagram amiguinness y esto fue el total de todo lo que compramos yo siento que no valió la pena amiguinness porque no estaba rico si me das una buena comida calentita, rica te lo acepto ahorita son las 7 y 19 de la noche hora de la cena vamos a ir a Taco Bell de nuevo porque pues no tenemos a otro lugar que ir ya que chequeis son 24 horas aquí tenemos los daditos y vamos a ver qué nos tocará ya o sigo usted me dice ya ok 7 oh my god me tocó número 7 o sea estamos 6, 7 y mañana qué 8 vamos a comprar el combo número 7 pues espero que sea algo rico y calentito no como en el de la mañana porque ahora sí tengo mucha mucha hambre vámonos claro que yes 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 amiguinness le hemos arribado aquí en Taco Bell hay una persona al frente de nosotros que me toca que me toca el 7 dos crispy chicken chalupas otra vez en la mañana era crispy bacon chicken y si es crispy chicken muchas salsas sí por favor diablo salsitas diablo muchas 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 salsas aquí tienen pura vida gracias muchas gracias mi amable hoy ya tenemos nuestra orden de Taco Bell la verdad es que no lo siento tan caliente nos vemos en la casita y lo muestro un poco amiguinness vamos a probar las papitas son tibias amor que esto da uno por favor eso está mucho mejor que las de la mañana ya volvimos tenemos nuestro Taco Bell vean que montón de papas nos dieron vean esto un conjunto de papas aquí juntas cuántas salsas nos dieron querés adivinar primero tenemos este wow está un poco caliente está tibia amiguinness oh what son dos chalupas si hasta ahora te das cuenta yo creí que era un taco y una chalupa amor no son dos chalupas por el lado de tibia ah oigan esto se ve healthy no puedo comer cuántas adivinaste no dijiste cuántas salsas nos dieron nos dieron cuatro salsas y solo del diablo ah yo creo que es por obligación que te den cuatro salsas pero pedimos dos combos si verdad entonces no entendí probar las papas que ya las probé en el carro porque estaban muy ricas se están media calanditas mmm dip dip con un poco de salsa diablo mmm para aquellas personas que no han probado la salsa diablo a que sabe es como que quiere ser ácida pero no es ácida pero es muy muy picante conforme pasa el tiempo se pica mucho la lengua vean tiene ahí el pollo frito aprovechito calza de queso creo o te son chino tampoco no ok está bastante rica parece que tiene aguacate o que es esto verde o que mola mmm como es lo que digo mmm es diferente amor es lo mismo vale la pena este yo creo que dios quiso decir cheque dale una nueva oportunidad a taco bell porque no todos los taco bell son iguales yo creo que eso quiso decir eso fue a mi guinness en serio que gran diferencia pica voy a estar rápido después de comer esto voy a hacer ejercicio mucho mucho ejercicio de mañana nos vemos para desayunar taco bell y a mi tienes otra cosa es que yo no sé ay hola por la pandemia yo creo que el desayuno de taco bell en cierto lado no está disponible tranquilo nos vemos el día de mañana la hora del almuerzo es hora de desayunar almorzar un brunch time estaba haciendo ayuno y además que tenía mis clases de mandarín y todas las cosas uy no no traje los dados los dados van a aparecer aquí estoy loca espero por favor diosito diosito por favor que no sea ninguna ¿cómo se llamaba eso? chalupa que no sea ninguna chalupa ningún taco por favor que sea algo rico que no me salga el 6 ni el 7 por favor diosito ya ustedes van a ser los primeros en ver a mi tienes fue puña 6 no 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 vamos a comer 6 porque ya pasó o sea no de nuevo por favor 6 de nuevo no por favor no ya lo comimos cierto eso no no es trampa verdad porque pues ya lo comimos nada que ver como de nuevo 8 oh my god creí que me había salido 7 y yo no 7 de nuevo no sé que me toque 8 seguro me va a tocar chalupa o taco otra vez espero que no y nos vemos nos vemos por allá amiguinis ya estoy en Taco Bell hola buenas tardes me das el combo 8 por favor agrandado normal por favor combo 8 de regulanza borrera de 10 de frío tiene gracias solamente gracias gracias bueno amiguinis solo he dicho gracias gracias 4 mil y algo oh my god este video me ha salido un poco caro la verdad bueno espero que me den mucha salsa picante por favor gracias vas a decir si por favor picante gracias la diablo es la más picante verdad gracias muchas gracias wow que rápido amiguinis porque siempre es tan rápido Taco Bell creo que están practicando para hacer los de comida rápida en atención al cliente más rápidos que existen ahora si esperen voy a desinfectar esta cosa estamos y amiguinis bueno ustedes vieron que vieron no sé ni que estoy hablando este video me salió para un total de esto nuestro crunchy wrap está calentito Tacobel si estás viendo esto Tacobel Costa Rica por favor invítame a tu restaurante que yo soy muy fan salió la salsita por ahí mi crunchy wrap uy mira ahí vienen las salsas peladas vean las papas deliciosas papas están calentitas bueno vamos a probar una papa yo le iba a probar una papa si ayer la comió ya estaba harta de comer Tacobel de comer comida chatarra la muchacha nos dio 4 paquetitos de salsa mira aquí me encantaría ponerle salsa pero puede ser un gran desorden se siente una parte más gorda que otra ok muy rico me gusta el estilo de ella tiene un estilo noventero por ahí se les va a salir en el quesito vieron el quesito amiguines amiguines la verdad me encantó el crunchy wrap hoy en la mañana estaba buscando si Tacobel tiene desayunos aparentemente no hay desayuno en Tacobel ya nomás no sé por favor hagan que vuelva el desayuno de Tacobel amiguines muchísimas gracias por ver este video hasta aquí quiero mandarles saluditos a las personas de instagram que comentaron mi última foto un besote y un abrazo para ustedes como también mandarles saluditos a las personas de youtube muchísimas gracias por comentar por darle like al video y por compartir por compartir el video no te olvides de seguirme en mi instagram porque ahí te voy a estar estoqueando y amiguines te reto a que compartas este video ya 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 con algún conocido que le encante a Tacobel o algún conocido que nunca ha probado Tacobel pues pantojarlo ya tú sabes la maldad no tiraduramos pero sí compartirlo 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 bueno amiguines muchas gracias por todo ya saben que está triste ¿por qué? porque vida solo hay una 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 así que a disfrutar la vida a gozarla ser lo más positivo posible porque ya tú sabes si pensas positivo atraes positivo y solo buenas cosas vendrán a tu vida entonces ya me voy voy a ir al barrio chino a comprar unas cositas y amiguines muchísimas gracias por ver este video la verdad es que me gustó y comentame abajo que otro 24 horas quieres que haga que se yo de Starbucks aunque no me cae bien a Starbucks por mi experiencia pasada que no me gustó que se yo 24 horas Subway 24 horas lo que quieras ¿ok? ¿por qué está tan brillante? ok let's go vámonos oh 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 vamos va el Taco Bell vamos oh my god mira esto es el Taco Bell el que te guste no colmamos oh my god mira ensucié todo esto amor todo de rojo no sé qué será ayúdame ahora sí nos vamos en la jipeta imaginemos que tenemos una jipeta la jipeta